Está claro que el equipo obviamente trabaja siempre para estar entre los primeros cuatro lugares, sé que ese es el objetivo al final de la fase regular, pero después de tantas lesiones, hoy son ocho jugadores lesionados, a lo largo de este tiempo algunos han sufrido todavía de COVID, ¿imaginaban hoy a mitad del torneo estar en el tercer lugar general? ¿Pensaban que estarían ahí después de todo lo que ha pasado y con la posibilidad de subirse una vez más al liderato del torneo? Seguro que sí, y creo que tuvimos la oportunidad de hoy en día poder estar un poco más arriba, creo que hicimos los méritos en algunos partidos, pero bueno, se ha dado así, tenemos los puntos que tenemos, creo que estamos en una posición de privilegio, como lo decís tú, tenemos muchas lesiones, grandes jugadores lesionados, entonces creo que es un gran mérito de todo el plantel. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos mis compañeros. Fernando, ¿qué experiencias se llevaron del partido anterior contra Juárez, después de cómo terminó, y cómo esa experiencia les puede ayudar para el partido contra Pumas? Buenas tardes, Luis. La verdad que sí nos fuimos un poco preocupados, todos por el gran final ese de los últimos 15 minutos, creo que bajó mucho el ritmo futbolístico nuestro, la verdad que bueno, nos fuimos un poco preocupados, pero ya lo hablamos, ya sabemos que no puede volver a suceder eso, habíamos hecho un gran partido, y bueno, creo que por esos 15 minutos creo que no pudimos haber tirado toda la borda, que en realidad no iba a ser justo si perdíamos puntos. Fernando, Fernando, ya no. Gracias, Carlos. Nando, buenas tardes. Bueno, se rumora que puede haber este regreso de la afición al estadio. ¿Consideras que sea lo correcto y también qué tanto les ayudaría anímicamente a ustedes el tener ya a su gente? Buenas tardes, Fer. La verdad que sería algo muy importante para nosotros, ¿no? Creo que bueno, que al igual que ustedes extrañan ir al estadio, nosotros extrañamos también ver el estadio lleno. Sinceramente no hay una fecha confirmada, pero sí sería algo muy lindo poder venir a jugar de local y tener a nuestra gente apoyándonos. Creo que sería algo muy hermoso y bueno, obviamente que lo necesitamos también. Daniel Velasco. ¿Cómo estás, Mando? Un abrazo. Oye, preguntarte acerca de Pumas, dos cosas particularmente. Es una cancha que se les complica muchísimo. Han ganado tres veces en la historia de los torneos cortos, en los últimos 15 años una sola ocasión. Entonces, ¿qué tiene que hacer este Santos para de alguna forma por luchar contra esa estadística, ¿no? Y imponerse a los Pumas que, insisto, no sé si por la altura o por qué circunstancias complica demasiado esa cancha de popular? Buenas tardes, Dani. La verdad que creo que, como lo decís vos, yo pienso así en manera personal, son solo estadísticas. Nosotros creo que estamos pasando un gran momento como equipo. La verdad que estamos trabajando para superar, para no cometer tantos errores. Sabemos que va a ser un partido muy duro, como lo decís tú hoy, de altura. Jugamos de visitante, jugamos contra un gran rival. Va a ser un partido complicadísimo, pero bueno, trataremos de hacer nuestro juego de igual manera que todos los partidos para tratar de traernos los tres puntos a casa. Fernando, Orlando. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Fernando. Orlando Castellano, Servicio Informativo Deportes. Fernando, dos en uno. Perdón. ¿Qué aprendizaje tuvo Santos en el último partido? Porque con equipos de mayor oficio hasta les hubieran podido sacar el empate y que no supieron hacer un buen manejo de partido para no tener esas complicaciones. Y si el partido del jueves, por la manera que viene atravesando el subcampeón del fútbol mexicano, se podía decir que podían romper una buena racha después de tanto tiempo que Santos no ha podido ganar en Ciudad Universitaria, que ya son, parece que desde el 2013 no ganan en esa cancha. Hoy, por ese momento, ¿podían llevarse los tres puntos por el buen fútbol que llevan ustedes? Buenas tardes, Orlando. Contestando la primera, la verdad que, como dije anteriormente, nos fuimos un poco preocupados por esos últimos 15 minutos. La verdad que no somos un equipo de nosotros de hacer tiempo, de descontar las pelotas, de tirarnos, de fingir para que corran los minutos. Creo que lo sabe todo el mundo. No somos un equipo que nos caracterizamos por eso. Tratamos siempre de jugar de igual a igual, de ir a buscar otro gol. Sí lo cerramos de mala manera el partido. No fuimos inteligentes. Y creo que tenemos que aprender de esos últimos 15 minutos para que no se nos ocurra ni acá, ni jugando de visitante tampoco. Y sí, como decís tú, quizás Puma está pasando un mal momento, pero no dejan de ser grandes jugadores y hace dos o tres meses estaban peleando por el título. Entonces, no hay que descartar nada. Sabemos que son un gran equipo y trataremos de hacer nuestro trabajo para traernos los tres puntos, que serían muy importantes. ¿Solamos a la pregunta, Ricardo, por favor? ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. Aquí Ricardo Medina por Imagen Laguna. Fernando, si me vas a preguntarte, ¿a qué se debe? Que como visitantes les complica mucho sumar de a tres, caso contrastante a lo que pasa en casa, donde les ha ido muy bien y por ahí nada más han tenido un solo empate. Ricardo, buenas tardes. Sí, pero creo que no solo a nosotros se nos complica. Creo que a todos los equipos del torneo es muy complicado ir a jugar de visitante porque el equipo local se hace muy fuerte. La verdad que en lo personal nos cuesta así un poco, pero nunca cambiamos nuestra ideología. Tratamos siempre de hacer buenos partidos. Creo que con San Luis hicimos un gran partido. Merecimos mucho más que la derrota esa. Nos patearon una vez solo el arco. Creo que con Mazatlán también propusimos nosotros. Con Atlas también. La verdad que hemos hecho grandes partidos de visitante. Quizás no conseguimos los puntos que merecíamos, pero sí el equipo creo que se planta en cualquier cancha de igual manera y le hace frente a cualquier equipo.